¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Amado? ¿Todo bien? Bien, acá estamos compartiendo este domingo, agradeciéndote que te sumes un rato y preguntarte tu análisis de los datos que se han conocido estos días respecto a variables como la pobreza en la Argentina. Sí, fue el dato de la semana. Bueno, hagamos una pequeña revisión histórica. Cuando la última encuesta permanente de hogares en la etapa de industrialización por sustitución de importaciones con Perón Vivo, en el 74, la pobreza en ese momento era de 5.4, 5.4, y el desempleo en ese mismo lapso fue del 2.4. Producido el golpe militar y con la dictadura que inaugura la etapa de valorización financiera donde el predominio absoluto del paradigma de gobierno y socioeconómico es el neoliberal, casi sin solución de continuidad durante 30 años, con un breve lapso de interregio hecho por Bernardo Grispo durante el gobierno de Alfonsín, pero que no duró nada, la pobreza de aquellos 5.4% de la población fue a 54 en el 2003, y los 2.4% de desempleo fueron 24. Multiplicaron por 10, desempleo y pobreza. La indigencia también era de 2 puntos, la llevaron a 27.6 en el año 2003 cuando asume Néstor Carlos Gisner, que fue el primero que interrumpe el predominio del paradigma neoliberal en el largo curso que va entre la última dictadura militar y la crisis de la caja de conversión en el 2001 y el posterior gobierno de Eduardo Gualde, bueno, en la semana de los presidentes, los múltiples presidentes, creo que fueron 5, ya me olvidé, y a partir de ahí se inicia un ciclo muy importante de desenpobrecimiento, de baja de la pobreza, que va desde el 54% que habíamos hablado y 24 puntos de desempleo, hasta cuando se retira Cristina Kirchner, ahí hay una controversia porque lamentablemente el INDEC no midió la pobreza de salida de Cristina, todas las consultoras privadas en ese momento antes del cambio de metodología que implementó Todesca marcaban 19 puntos de desempleo, entre 19 y 20 puntos de pobreza, entre 19 y 20. Por lo tanto, asumamos que este es un valor de referencia posible para el fin del gobierno de Cristina, 20 puntos de pobreza por ingreso, tomó 54, desempobreció el equivalente de toda la provincia de Buenos Aires, sumada, el gobierno kirchnerista en eso fue un proyecto colosal de desempobrecimiento y el desempleo de 24 puntos, Cristina lo dejó en 5.9. Asume Mauricio Macri, pasa lo que pasa. No, me parece muy interesante cómo lo relatás, porque parece que es un campeonato de números y en realidad lo que hay que ver es el proceso y desarmar este cuento que los gobiernos populistas son los que producen todos los males de Argentina, cuando cada vez que ha habido un gobierno popular lo que ha provocado es revertir los daños que hicieron en la aplicación de las políticas neoliberales, llámese Cavallo, Dujoble, Machinea, y siguen, bueno, Martínez de Hoz a la cabeza, ¿no? Bueno, pero el proceso que vivió Argentina debe ser un ejemplo planetario. Un país que tuvo, en su momento, 5.4 de pobreza bajo el gobierno del general Perón y los populismos en general y lo llevaron a 54 con 28 puntos de indigencia. Eso no hay antecedentes en el planeta, de un país que se deconstruya en términos de integración socioeconómica y se empobrezca como sucedió en la Argentina bajo el paradigma neoliberal. Eso solo lo descalifica definitivamente para cualquier experiencia histórica nueva, ¿no? Claro, sobre todo para mirar el futuro porque vuelven con las mismas recetas a querer insistir en políticas económicas que son las que fracasaron porque el daño no lo hizo ni el peronismo ni el kirchnerismo, el daño lo hizo cada vez que estos gobiernos, de la mano del Fondo Monetario, pero con actores nacionales muy relevantes que los nombres se han repetido porque en la grilla esa, como te decía, va de Cavallo a Stusenegger y de Martínez de Osa a Dujovne, las políticas son las mismas. Ahí se producen los saltos en escalones de la pobreza y la economía informal también, Artemio. Bueno, ese es otro indicador importante que hay que seguir porque el desempleo y la informalidad laboral explican en parte el crecimiento aceleradísimo de la pobreza. El desempleo, lo dijimos, era de 2.8, 2.4 en 1974, pero la informalidad laboral en octubre del 74, la última encuesta permanente de hogares muestra a zonas metropolitanas porque todavía a nivel nacional no se veía, que la informalidad era de 12%. La llevaron, cuando asumen esto, a 50 puntos. Eso es una calamidad increíble y lo más increíble es que todavía opinan y pretenden indicar qué es lo que hay que hacer. El país lo destruyeron como ningún otro. Pero no hay antecedentes. Pero además con un cinismo porque ponen el cepo y critican cuando se hace el control cambiario. Exactamente. Provocaron una deuda que nunca en la historia, creo que de ningún país, porque hoy Argentina es el peor país del mundo en tema deuda al fondo monetario. No está entre los 10 peores. Es efectivamente el peor producto de Mauricio Macri y Nicolás Dujovne y el resto del equipo. Y opinan de cómo se resolvió el tema de la deuda, que creo que Alberto y el ministro lo han hecho más que razonablemente bien, teniendo en claro cuál era el terreno en el que tenían que operar, ¿no? Claro. Vos vos te acordás cómo se celebró Macri el endeudamiento, diciendo nunca nadie le dio tanta plata en tan corto tiempo a un gobierno. Lo dijo por cadena nacional. O sea, efectivamente estamos frente a un proceso de deterioro y francamente lo que ha hecho el liberalismo en Argentina es muy difícil de encontrar en otro país. Y los números más actuales muestran todavía la saga del gobierno de Macri. Acá se combina la pandemia dos festes. Macri y el COVID-19. Una peor que la otra. Cuando vamos a analizar los números de Macri y dejando los números que hay, Artemio, de no utilización de la capacidad instalada te demuestran que el problema venía antes de la pandemia muy fuerte. Claro, en cuanto estaba en capacidad instalada creo que estaba en un 60% Exactamente. de utilización. Bueno, y los números de pobreza hoy son de 47 puntos. Macri tomó un nivel de pobreza de 20 puntos. La academia, en realidad el consenso entre consultoras privadas decía que era de 27, eso no era así. Pero de todas maneras asumamos que ese número puede tener alguna referencia. Entre 20 y 25 puntos fue la pobreza que heredó Macri, entre comillas, del gobierno kirchnerista. Él la puso en 40 puntos en diciembre del 2019 cuando asume Alberto Fernández. Y ahora, lamentablemente, la pandemia ha provocado un impacto aún más negativo y estamos en 47 puntos para el último trimestre del 2017. Estamos, evidentemente, en una situación crítica. Vamos a terminar el año con 45 puntos de pobreza. Es muy probable porque el promedio que nos espera va a ser ese y la indigencia va a estar en torno al 12%, hoy está en torno al 12% y probablemente sea el número final que nos acompañe este año. Ahora, yo te quiero decir una cosa, eso es cuántos pobres hay. En Argentina hay 18.5 millones de pobres y 4.7 millones de indigentes. Es la pregunta que normalmente se hace en los medios de discusión y explican y llenan carillas y se discute. Está bien, eso pasa. Ahora, lo más importante, tan importante eventualmente como cuántos pobres hay, es qué profundidad adquiere la pobreza y la indigencia en Argentina. Bueno, hay un número importante que hay que seguir. Hoy, un hogar pobre recibe en promedio 25.000 pesos de ingreso mensual para 4 personas y la canasta es de 46.000. O sea, que evaluado por la canasta requerís darle el 46% del valor de la canasta al hogar pobre para que supere la condición de pobreza. Una brecha del 42% es una brecha que nos remite al año 2002. Enorme, de una dificultad enorme para que el hogar pobre supere la pobreza porque habría que suplementarlo con aproximadamente 1.800 pesos, 18.000 pesos extra a los 25.000 que recibe el hogar pobre hoy en promedio. y la línea de indigencia que afecta hoy al 12% de la población general pero casi al 17% de los menores de 14 años 17 chicos de menos de 14 años en Argentina está en situación de indigencia de cada 100. Es muy impresionante ese número y más impresionante es que la brecha para poder superar la condición de indigencia también equivale al 40% del valor de la canasta porque hoy los hogares indigencias reciben en promedio 10.000 pesos por mes y la canasta de indigencia está fijada en 23.000 por debajo de esta línea suena bien es el hambre es la línea de hambre y estamos en esa situación un país que tenía 1.8 de indigencia en 1974 está hoy peleando por mantener líneas de indigencia por debajo del 12% esta es la realidad que nos va a acompañar un tiempo más porque la brecha que existe para dejar de ser pobre e indigente en Argentina se requiere de un ingreso que ni el mercado laboral remunera hoy la moda del ingreso más habitual de los trabajadores formales es de 45.000 pesos la línea de pobreza está fijada en 46.000 o sea tenemos un problema severo en términos de ingreso de los hogares de formalidad laboral en términos de acceso a la salida la salida de Argentina es con un shock distributivo y con el mercado interno ahí te dejo a vos que yo sé que tiene la visión para saber qué hacer en esta circunstancia ahora estamos en un punto donde la decisión va a ser digamos una 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 bisagra en esta situación nosotros no podemos ir a una crisis el país no resiste una crisis más porque arranca de estos niveles de que estamos hablando hoy entonces hay que pensar muy bien el camino el rumbo a seguir porque las circunstancias socioeconómicas son de una magnitud una profundidad por lo negativa inédita en la historia argentina no nos podemos dar el lujo de equivocarnos a ir a una nueva crisis no no pero bueno yo creo que con un shock distributivo y con tasas de interés muy muy bajas para el sector productivo conjuntamente con una baja de tarifa de los servicios públicos que atañen no solo a los ingresos reales de la población sino también es un costo central de todo el entramado productivo argentino porque se habla siempre desde la ortodoxia del costo laboral y se habla muy poco del costo de las tarifas así es bueno yo creo que eso compone el 20% de la canasta de pobreza y el precio de los alimentos increíbles estamos en ese sentido en el peor de los momentos porque el nivel precio de alimentos con respecto a los ingresos son edades comunales esa brecha es inédita en la historia argentina reciente no hay antecedentes de un momento donde los precios de alimentos estuvieron tan distanciados del promedio de ingresos en los hogares por eso que el camino que se tome tiene que ser evaluado muy pertinentemente porque el destino no está en condiciones de enfrentar nuevamente una crisis y esto no es un problema de política social de planes y de transferencia de ingresos a través de política económica si no aciertan yo creo que van a acertar porque el camino que han elegido es correcto si no se aciertan no estamos en condiciones de soportar otra crisis o eventualmente no sabemos cuál va a ser el final de esa crisis yo tengo mucha confianza que el gobierno va a ser una fuerte apuesta al mercado interno a los ingresos de la población y a generar nuevos puestos de trabajo bueno Artemio te agradezco mucho y espero que nos acompañe seguido y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!